Entonces, don Carlos decía, vamos a probar los reflejos también de ella, ¿cómo lo hacemos? Hola amiguitos, yo soy Guardadito, cuenta cuentos de la sección educativa de la prensa gráfica. Y hoy me encuentro con un amigo súper especial, el señor Carlos Sandoval. ¿Qué nos va a contar acerca de avicultura? Bueno, empecemos por lo más básico, don Carlos. ¿Qué es la avicultura, don Carlos? La avicultura es una actividad que trata de cuidar las aves. En este caso, las pollitas que van creciendo de un día de nacidas, que posteriormente se convierten en gallinas ponedoras. ¿Cuántas pollitas tenemos aquí, don Carlos? Aquí tenemos 7.000 pollitas. Las tenemos en un espacio relativamente reducido, porque realmente necesitamos cuidarlas, darles calor, porque ya no tienen gallinas para que las calienten. Las calentamos con estas máquinas que se llaman calentadoras, que estas son a base de gas propano. ¡Ah, mire, qué interesante! Y, don Carlos, ¿qué edad tienen estas pollitas? Estas nacieron el día de ayer, en la incubadora, y las hemos recibido el día de hoy a las 7 de la mañana. Entonces, don Carlos, vamos a ver. Aquí veo un montón de elementos, hay cosas anaranjadas, hay cosas blancas, hay cosas metálicas. Entonces, si nos hace el favor de contarnos, por ejemplo, por ejemplo, a mí me da esto. ¿Esto cosa de aquí que está aquí? Este color blanco es un bebedero. ¿Un bebedero? Ahí las pollitas toman agua. El agua se les cambia tres veces al día. ¿Para qué? Para que siempre estén tomando agua limpia. Ok. Y entonces, ¿y este anaranjado? El anaranjado es un comedero. Ahí le servimos el alimento. Ahí le servimos el concentrado. Y mire, hablando del alimento, don Carlos, ¿qué tipo de alimentación tienen estas pollitas? Es alimento de harina, harina, alimentos concentrados. Son a base de maíz amarillo, a base de harina de soya. Bueno, son los productos naturales. Prácticamente, eso es lo que comen. ¿Y está fortificado con alguna vitamina, algún mineral, o es simplemente la harina? Les damos vitaminas, les damos calcio, les damos grasa para que también vayan teniendo su grasita y tengan energía. Mire, don Carlos, aquí hace calor, aquí estamos en el trópico. O sea, esto está bien alegre, parece playa. Pero usted me decía, don Carlos, que es el clima que ellas necesitan. ¿Por qué, don Carlos? Realmente, como ellas no tienen gallinas que las calienten, entonces nosotros necesitamos el primer día tenerles con 35 grados de calor. El primer día. De ahí al segundo día, ya podemos tenerles con 34 grados. Como ustedes logran observar, ahí tenemos el termómetro. Sí. Ahí está el termómetro. Donde también aquí tenemos los registros de temperatura, ¿verdad? Y, por ejemplo, explíquenos, nos decía que estas cositas aquí largas que vemos en todo. Esto también es agua de bebida. Se llama bebedero de niple. Si ustedes logran ver, ya las pollitas, ahí están tomando agua. Correcto. Ahí están, ¿viste? Tomando agua. Ellas, ahí están, hasta 3, ¿viste? Miren, es bien importante porque yo me estoy fijando que aquí no es solamente venir a cenarlos, amontonarlos. No, no. Sino que es darle las condiciones para que ellas se puedan desarrollar a toda su capacidad. Y muy bien cuidadas, don Carlos. Si nosotros las cuidamos de una a 20 semanas bien, es seguro que vamos a tener excelentes gallinas ponedoras. Pero las que vamos mal, hasta se nos pueden morir. Gallinas ponedoras. Gallinas ponedoras. Gallinas ponedoras. Esto es bien importante porque usted es un avicultor, don Carlos, especialista y que ha dedicado su profesión, su vida a las gallinas ponedoras. ¿Eso es cierto? Así es. Tengo 33 años de estar en esta actividad. Porque miren, amiguitos y amiguitas, yo quiero contarles. Aquí entramos y yo como soy bien bayunco, yo iba a entrar. Y don Carlos, aquí sí que don Carlos es el papá de las pollitas, miren. Porque nos dijo, pon cuidado, se me asustan las pollitas. Cuidado de no patearlas. Cuidado de no asustarlas. O sea, hay un cuidado espectacular con estas animalitas. Entonces, esta es la fase de crecimiento y desarrollo. Ya conocimos la fase 1, digamos. Ahora vamos a seguir este maravilloso recorrido en la que don Carlos nos va a guiar para aprender más de estos curiosos animales. Seguimos. ¿Qué pasó, ñeña? ¿Qué pasó? Amiguitos y amiguitas, no es que hemos acelerado el tiempo, un portal, no, no, no. Es que hoy estamos con las amigas pollitas, pero ahora más crecidas. ¿Cuántas semanas tienen estos de vida, don Carlos? Diez semanas tienen. Diez semanas. Don Carlos, ¿de qué se trata esta etapa? ¿Cómo es el cuido? ¿Qué cambia en relación a los chiquitos que vimos de un día? ¿Cómo es la cosa aquí, don Carlos? Realmente, esta es la fase donde ellas prácticamente ya van formando su esqueleto. Se va desarrollando su esqueleto y eso va dándonos ya la pauta que sí van a ser buenas gallinas. Miren, amiguitos, don Carlos es experto, o sea, este señor se la sabe de todas, todas con estas animalitas, porque son casi, casi son chiquitas también, ¿verdad? ¿Sí o no, don Carlos? Así es. Mire, entonces nos hizo una prueba chivísima que nosotros queremos compartirla con ustedes. Don Carlos, ¿cómo es la prueba y para qué es la prueba? La prueba es para ver cómo están los reflejos de las pollitas. Si las pollitas no tienen al reflejo, es que tienen un problema de salud posiblemente. Pero esa es una prueba bien simple y se la voy a hacer en este momento. Ellas dejan de pillar, ellas dejan de hacer bulla. Miren, están bien atentas. Entonces, cuando ya pasa ese efecto, ellas vuelven a su forma ya, como quien dice, a seguir platicando. Vieron, qué chivísimo, amiguitos y amiguitas. Y esa prueba tan sencilla, tan bonita, sirve para determinar que ellas están en perfecto estado de salud, don Carlos. Exacto, así es. Espectacular lo que estamos aprendiendo. Entonces, don Carlos, ¿hay alguna diferencia, digamos, en esta etapa con la alimentación, les cambia la dosificación? ¿Cómo es la cosa? Sí, se le va dando más calcio, se le va dando más vitaminas, se le va aumentando la grasa también para que vaya mejorando su peso corporal. Porque las gallinas, las pollitas que van con buenos pesos a romper postura en la semana 21, realmente pueden ser buenas gallinas ponedoras. Y bien, amiguitos y amiguitas, aquí don Carlos nos ha contado puras verdades, puras realidades. Porque como ya dijimos, el señor es un experto. ¿Por qué? Porque nos contaba ya que estas estructuras que se llaman, ¿cómo, don Carlos? Purchas. Purchas sirven para cuando las pollitas tienen demasiado calor. Digamos, si el piso está muy caliente, si la estructura está muy caliente, ellas dicen, me quiero refrescar. Y se suben en las perchas, abren un poquito sus alitas y ahí el aire circula y ellas se sienten refrescantes. Como que usted se come una paleta, ellas se suben en la percha y abren las alitas. ¡Chivísimo! Y entonces, amiguitos y amiguitas, hoy sí estamos en el mero palacio. Aquí es donde reinan todas estas pollas. No, 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 ya no son pollitas, ¿verdad? Son gallinas ponedoras. Gallinas ponedoras. Entonces, ¿qué pasa aquí, don Carlos? ¿En qué etapa están? ¿Cómo es la cosa? Ellas ya ponen huevos, ya son gallinas ponedoras. Entonces, ya tienen ahí los míos, ahí ponen ellas sus huevitos, si usted logra ver, allá está uno poniéndolo. Yo, amiguitos y amiguitas, es que aquí, por ejemplo, son como apartamentos de lujo para la gallina ponedora. Es chivísimo. Entonces, don Carlos, ¿cuál es el cuidado que tienen que tener ya ellas, aunque son adultas, aunque son las más grandes? Es darles agua limpia, tenerles la camada seca. Esto es la camada. ¿Camada? Camada. Esto tiene que estar seco para que ellas no se enfermen. Y también ahí está en un comedero de cadena donde ellas comen alimentos limpios, no alimentos sucios. Entonces, don Carlos decía, vamos a probar los reflejos también de ellas. ¿Cómo lo hacemos? El silbido de don Carlos sonó y todas se quedaron como atentas. Y después comenzaron a moverse porque dicen, nuestros reflejos, don Carlos, están chivísimos. Así que sigamos con la entrevista. Muy bien, don Carlos, me ha gustado mucho eso. Entonces, mire, por ejemplo, ¿cuántas gallinas ponedoras tenemos en este lugar? 9.000. 9.000 gallinas ponedoras. 9.000 gallinas ponedoras. ¿Y cuántas son, como dato curioso, de 9.000 gallinas que tenemos aquí, cuánto es la producción de huevos de este lugar? Un promedio de 7.500 huevos ponen, diariamente. ¿Diariamente? Sí. ¿Diariamente? Ese es el promedio. Hay un momento que ponen más, ¿verdad? Ponen 8.500, ¿verdad? 8.400 y así gradualmente ellas van bajando su postura. Cuando ya, hasta llegar al 70%. Ok, al llegar al 70% ahí es lo... Ahí tenemos que venderlas. Muy bien, muy bien. O sea, imagínense que hasta 8.000 huevos diarios. Solo aquí, solo en este lugar. Es espectacular. Don Carlos, mire, ¿cuál es la importancia, por ejemplo, de un huevo fresco? Un huevo que sea bien cuidado. ¿Cuál es la importancia de eso? Lo importante es que el huevo es sano. Es sano. Pero cuando el huevo está malo por descuido y todo eso, realmente no es lo recomendable, ¿verdad? Exactamente. Hay que cuidarlo. Entonces, mire, en el go, por ejemplo, amiguitos, hay de entrada, hay un montón de propiedades que nos ayudan, ¿verdad? Sí, no, para comenzar es la proteína más barata. La proteína más barata, bueno, está recomendada por todos los médicos de todo el mundo. Hoy nos han salido patas de gallina, amigos y amiguitas. Hoy hemos estado en este montón, en medio de estas amigas simpáticas, juguetonas. Y, por supuesto, que proveen un gran alimento a todo el país. Estamos muy agradecidos, don Carlos, porque nos ha abierto aquí la puerta de la que prácticamente es su casa, don Carlos. Muchísimas gracias, de verdad, amiguitos, hemos aprendido cosas extraordinarias. Don Carlos, por favor, si se quiere despedir y darle un saludo a nuestros amiguitos lectores de Prensita. Saludar a todos e invitarlos siempre a que cuidemos los animales, principalmente a todos los animales, principalmente a las gallinas. ¡Eso es! Ya saben que este video pueden verlo en el canal de YouTube de La Prensa Gráfica. Y además también lo van a encontrar en las redes sociales de Prensita, Facebook e Instagram. No, no, vamos a ir sin decirles que pronto tendremos una nueva aventura. Así que nos vemos en un ratito. ¡Adiós! ¡Adiós!